Si yo sé que tú te marchas esta noche, voy a seguir de los pasos. Cuando suene el cañonazo, cuando suene el cañonazo, yo quiero estar junto a ti. Te abrazaré, te estrecharé, deseándote que seas feliz. Cuando suene el cañonazo, cuando suene el cañonazo, yo quiero estar junto a ti. Y esa luna de sentida que está la noche está muriendo. Te torna bella cuando ilumina tu huella. Y yo no puedo, y yo no puedo con la emoción. Mira como palpita mi pecho, con los latidos del corazón, mira, mira. Cuando te digo feliz año en mi canción, cuando te digo feliz año en mi canción. Sé que tú te marchas esta noche, voy a seguir de los pasos. Cuando suene el cañonazo, cuando suene el cañonazo, yo quiero estar junto a ti. Te abrazaré, te estrecharé, deseándote que seas feliz. Cuando suene el cañonazo, cuando suene el cañonazo, yo quiero estar junto a ti. Y esa voz de campana, las que le dicen están sonando. Alguien me besa y me lleno de tristeza. Cuando suene el cañonazo, cuando suene el cañonazo, yo quiero estar junto a ti. Mira como palpita mi pecho, con los latidos del corazón, mira, mira. Vistemos todos por el año que llegó, vistemos todos por el año que llegó. Sé que tú te marchas esta noche, voy a seguir de los pasos. Cuando suene el cañonazo, cuando suene el cañonazo, yo quiero estar junto a ti. Te abrazaré, te estrecharé, deseándote que seas feliz. Cuando suene el cañonazo, cuando suene el cañonazo, yo quiero estar junto a ti.